Hola, soy Guadalice de la Vega. Bueno, vivo en un mundo que está lleno de amor, sin niños en la calle, pues que todos los que tienen algún cargo especial ante el gobierno hacen las cosas limpias, todos tienen vivienda, gozamos de una tranquilidad donde no hay delincuencia, porque cubrimos las necesidades de las gentes que no tienen muchos recursos y no acuden a robar. Entonces, bueno, tenemos una ciudad también limpia porque aprendemos a vivir de una manera correcta y cuando hay necesidades, pues la gente busca de qué manera solucionarlas porque no hay desamor, entonces cada uno busca de qué manera ayudar a los demás y como los bienes se reparten correctamente, pues no hay necesidades económicas y quien la tiene, pues quien lo tiene de más, pues lo cubre a los demás. Este es el nuevo México y este en el que yo quiero vivir y en el que vivir.